¡Suscríbete al canal! ¡Pero lo sufre! ¡Cómo lo sufre! ¡Qué golazo! Otra vez Leguizamón que está habilitado por el medio de Óbolo Por atrás aparece Ortiz, viene la pelota para Óbolo ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! ¡Gol de Arsenal! ¡Óbolo el goleador junto a Leguizamón! ¡Aquí está Camacho! ¡Va a probar Camacho! ¡Campesino el rebote bajo! ¡Ven y al... ¡Gol! ¡Gol de Newell! ¡Gol de Newell! ¡Se desahoga Perata! ¡Se desahoga Sensini! ¡Llega el 2 a 2!